¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. También activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo. Además, si comentas, sabes que vas a recibir mi like, mi corazoncito y siempre te voy a contestar. Sígueme por todas mis redes sociales, Anika Leclerc, me encuentras donde quiera. Muy importante, Twitter e Instagram. Y recuerda darle un like a este video si te gusta y comparte con todo el mundo. Comenzamos entonces ya para conocer a los chicos de Drag Race UK fuera de drag. ¡No se vayan! Si ustedes recuerdan cuando salió la temporada de Ripple Drag Race última, la 11, yo hice la reacción a fuera de drag de los chicos. De verdad que a ustedes les encantó el video. Para los que no lo han visto, lo voy a dejar al final en la pantalla de recomendaciones o también pues lo pueden ver aquí encima. Pero de todas maneras, bueno, en el caso de hoy vamos a estar viendo a los chicos de Drag Race UK fuera de drag. Vamos a ver qué pienso. Es acorde a mi gusto. Ok, ahora que nadie se ataque y que nadie se venga a ser las lindas, las cómicas o las que están listas para modelar en revista porque no estoy atacando físico. Solamente estoy dando el criterio acorde a mi gusto, a mi preferencia. Y para sentirme bien mujeres y de verdad prepararme psicológicamente y físicamente para ver a esos machos mientras me voy a ir haciendo mi tercera sesión de laser para, pues, como ustedes saben, deshacerme de estos pelos cochinos porque es un asco que yo como mujeres, pues, tenga entonces esta cara peluda. Así que, mi amor, mientras vemos a los chicos, pues, nos vamos a hacer el laser. Ok, estoy preparada para ver al primer macho. Ok, el primero es Baggage Cheese. No es feo. Tú sabes, no es para nada la persona que yo me esperaba. Esto es realmente una reacción por primera vez. Yo nunca lo había visto. Pero te lo juro que no es la persona que yo me esperaba. Tú sabes, tiene como... O sea, ay, no sé, es que también la foto está como que un poquitico arregladita. Pero no sé, está guapo. Lo veo guapo. Pintura. Ay, Dios mío. Blue Hydrangea. La Tammy Brown. ¡Oh! Dios mío, es lindo. Yo pensaba que era feo, pero es hermoso. Qué ojos, qué ojos, qué boca. Igual la foto está un poquito arregladita, tú sabes. Pero a mí me da una pinta que este es el tipo este de blanquito. Así que es bien blanquito. Y el rabito lo tiene rosadito como un chupa chupa. Tú sabes. De esos que son así tan blanquito que los rabitos los tienen así coloraditos como los perros. Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. Vamos a ver otro antes de darme otra fotutazo. Crystal. Bueno, ¿cuándo los dobé? ¿Por qué ponen una foto de dos gente? Oh, mira. Ya. Es delgado. Es como flaquito. No es mi prototipo de hombre. Pero está bonito en el sentido que se le puede hacer algo. Es el típico chico que tú llegas a la discoteca y no es la opción con la que tú te casas apenas entras. Pero tampoco es la opción de ya del desahucio de irte aunque sea con alguien por irte aunque sea a las 5 de la mañana. Esta es la opción como de la 1, 2 de la mañana. La opción como de mitad de noche. La que tú dices, bueno, no se me dio el que quería pero tampoco me quiero ir de último con un gargazo o me voy a llevar a este. Está chulo. Es que a mí los blanquitos blanquitos no me gustan mucho. A mí me gusta el macho latino. El que tiene un poco de indio dentro. Pero bueno, vamos a seguir a ver. Divina de campo. Oh, muy mujer. No, yo no hago tortilla. Una mujer. Es una mujer. Aquí ni me voy a detener con ella. Sheryl Hall. Oh. Está interesante. Muy mujer ella. Muy mujer. Es como una mezcla de Sam Smith con Alisa Edwards. Porque yo sigo diciendo que se parece a Alisa Edwards. Hasta fuera de atrás se parece a Alisa. Dios mío, hay una apesta quemado. Y no es el bollo mío el que apesta quemado. Es el pelo. Gautic candle. Gautic candle. Oh. Oh my God. No. Mira. Sabe. Espérate. Tú sabes qué. No me interesa más nada. No. Se puede acabar aquí mismo el video. Dios mío. Yo creo que este es el único blanco con el que yo hago una excepción. Caballero. Qué ojos. Qué nariz. Qué cara. Qué boca. Tiene una boca de mamalón. Dios mío. Qué hombre tan bello. No. Mira. Tú sabes qué. Ella tiene un problema muy serio. Y es que se hace toda la cara y se olvida de las orejas. Entonces tiene las orejas rosadas. Y entonces es como si fuera una cara pegada en una cabeza distinta. A ella hay que darle el consejo de que se ponga base en las orejas. Pero no me importa. Me vale verga. Porque está tan bueno. Que lo único que yo quiero es que me la meta toda. Toda. Pero que no quede para nadie. Dios mío. Caballero. Qué niño más lindo. Está. Está buenón. Está bello. Es un muñeco. Es un fucking muñeco. Dios mío. Something wrong. No es feo. Está gordito. Pero no es un hombre. Me arrepentí. No. Chao. Vinegar strokes. Vinegar. 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 Ja, ja, ja. Ay, no. Tampoco. No. Bye, niña. Chao. Se te quiso. Próximo. Próximo, por favor. Scaredy Cat. Vamos a ver la de los 19. What the fuck. Me van a poner una foto llena de filtro con el pájaro a color. Dios mío. Pero qué es esto. Pero qué es esto. No se ve nada. Es una mujer. Qué es eso. De Vivian. Uh. De Vivian. Maricón. Hasta de hombre. Tiene 50 kilos de maquillaje arriba. Dios mío. Ay, no. Mm, mm. Muy mujeres. Yo no hago tortilla. Ya. Eso era todo. Dios mío. Pero qué corto. Bueno, es verdad que son 10 nada más. Ay, para ahí. Estaban todas. Ok. Bueno, voy a dar mi top 3. En tercer lugar, por esta foto. Vamos a ver cuando el programa salga. En tercer lugar, se lo doy a Bagachis. Pinga. El segundo lugar, se lo voy a dar. A la Tammy Brown. Que todavía no me acuerdo bien. No me he aprendido el nombre. El Blue Hydrogen. Y la, 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 la. Y el primer lugar, mi amor, por supuesto que la Kendall. Mi amor, esa Kendall, mira. Quiero que me escupa. Quiero que me ponga una vela encendida en el culo. Me ponga a caminar en cuatro por el cuarto. Quiero que me caiga a galleta. Quiero que me dé un piñazo. Que me safe los aretes y me diga, ahora recógelos. Levántate, camina y cocíname que tengo hambre. Quiero que me haga madre. Abuela. Quiero que tener la casa, el perro, el gato. Cuatro carros. Hacer el jardín. Ir a hacer los mandados. Y después por la noche cuidar a los niños mientras él duerme. Quiero que se venga. Que me llene la cara de leche. Y después ponérmela como una mascarilla para dormir, hidratar y rejuvenecer el rostro. Quiero que nos entierren juntos. Que quemen las cenizas si no nos pueden enterrar y las dispersen por el mar. Quiero tirarme de un paracaídas con él. Ay, Dios mío, qué bello. De verdad que me encanta. El chiquito está hermoso. Y bien, mis amores. Así ha terminado la revisión del cast de Drag Race UK. Fuera de drag. Déjenme saber en los comentarios quiénes son los favoritos de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálame un like, comenta, suscríbete. No cuesta nada, es gratis. Ayuda a que esta perra se alimente. Los amo de todo corazón. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Mua.